Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Canterano Guerrero habla sobre el interés de la América. El lateral izquierdo mexicano Gerardo Arteaga se desmarca sobre el supuesto interés de la América. Las águilas tienen pensado en hacerse con un hombre en esa posición de cara al torneo clausura 2024 dentro de la Liga MX. El futbolista del Keck en Bélgica no tiene en claro la situación en la que le colocaron con los de Coapa. Los rumores apuntan a que América está sondeando lo que puede tener en el mercado de invierno. Uno de los apuntados es el futbolista Gerardo Arteaga, que actualmente milita en el KRC Keck. Sin embargo, todo parece indicar que el propio futbolista no tiene idea de su supuesta llegada con los de Coapa. Yo no supe la verdad nada sobre ese tema. Yo he oído muchos temas que me han convertido en rumores. A mí personalmente no me los comentan y pues mis planes y mi mente es permanecer en Europa y mantenerme un tiempo más allá. Comentó Arteaga en entrevista con Azteca Deportes al respecto del supuesto interés de la América. Es así que Gerardo Arteaga se desmarca sobre el interés del club, aunque no se descarta la posibilidad de que pueda arribar para el mercado de invierno. El lateral surdo de 25 años también es elemento de la selección mexicana, aunque no ha conseguido ser constante y tampoco se ha terminado por consolidar dentro del futbol en Europa. Por otro lado, Santos Laguna necesitará mucho de la fecha FIFA para poder reordenarse. El siguiente rival es América. Santos Laguna buscará aprovechar al máximo la fecha FIFA para reordenarse y llegar lo mejor posible a su siguiente compromiso en esta apertura 2023, que será el sábado 21 de octubre. La escuadra lagunera se ha convertido en un equipo impredecible, pues cuando se espera que aprovechen sus aparentes ventajas como ser local, el resultado no le favorece, como ocurrió el pasado domingo cuando cayó en casa frente a León por 0 a 2. Cuando se habla de que el cierre para Santos será complicado es porque los rivales o los que enfrentará pasan por el mejor momento en su mayoría. Y prueba de ello es que en la siguiente jornada va a visitar al ir de la competencia, que es el América, y por tanto es marcado como amplio favorito para este duelo, que se llevará a cabo el sábado 21 de octubre. Para el compromiso frente a las Islas, el conjunto de la comarca no contará con su defensa central Félix Torres por suspensión al recibir la Roja frente a León, lo mismo que Javier Correa por misma situación. Pero ya podría alinear a Pedro Aquino, quien cumplió con el partido de castigo por acumulación de tarjetas. Santos no ha tenido un buen año, pues el pasado torneo se le complicaron las cosas al mando de Eduardo Fentanés, y posteriormente en la era de Pablo Repeto, los resultados tampoco han sido los mejores, a pesar de ser el torneo del 40 aniversario. Ya por último, Harold Preciado y Juan Bruneta, jugadores clave de Santos en el Apertura 2023. Mientras el equipo de Santos Laguna lleva un paso irregular en el torneo Apertura 2023, algunos de sus jugadores destacan en lo individual, como es el caso de Harold Preciado, líder de goleo, y Juan Bruneta como líder pasador. Este contraste es muy marcado por los números que como equipo tiene el cuadro leonero, que luego de 12 jornadas se sitúa en la posición 12 con 14 puntos, con 17 goles a favor y 22 en contra. Es decir, Santos ocupa la posición 15 en defensas y en ataque es la novena, siendo un conjunto que se está rezagando y por ende cada jornada se aleja de la clasificación directa a la liguilla. Llama la atención la situación de algunos de sus elementos, en el caso de Harold Preciado, en lo que va del torneo se ha mantenido firme en la pelea por el liderato de goleo individual, tiene 8 tantos y comparte el liderato con Carlos González de Tijuana, promediando un gol cada 117 minutos. Juan Bruneta es otro de los elementos sobresalientes en la escuadra lagunera y de la liga MX, ya que es líder en asistencias para gol con 6. El volante argentino es uno de los jugadores más completos en la apertura 2023, encabeza 4 de los rubros, siendo el futbolista con más tiros a gol, el que más participaciones para gol tiene en su equipo, además es el que más tiros de esquina ha ejecutado. Mucho depende la ofensiva albiverde de estos dos jugadores, pero requieren del respaldo de sus compañeros para hacer más eficiente el rendimiento de Santos como conjunto. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.